Música Hay astilleros en todo el mundo y existen muchos modos diferentes de construir las embarcaciones y luego está Cranky. La historia de Cranky tiene sus inicios en el año 1870 en el lago de Como. Después de 100 años, en 1970, Tulio Monsino y Aldo Cranky fundaron la sociedad como es actualmente e instalaron el primer establecimiento de producción Cranky en Valtelina, en Piantedo. Música Los dos socios implantaron una regla inflexible, invertir las utilidades para mejorar la calidad del ambiente de trabajo y de los productos. Música Hoy podemos afirmar que estos objetivos han sido completamente alcanzados y durante los años de crisis no han detenido el desarrollo o la tecnología al interno del astillero ni la renovación de la gama. Música Tulio Monsino y Aldo Cranky han estado desde siempre al mando de la empresa y están a la cabeza de las dinastías que prosiguen con la actividad de sus padres. Son la fuente de una experiencia de extraordinaria importancia. Música ¿Qué hace que este astillero sea especial? Quizás no todos saben que una embarcación es un producto esencialmente artesanal, es decir, que es realizado casi completamente con las manos. Esta característica tan romántica se adapta perfectamente a la construcción de ejemplares exclusivos, los que son piezas únicas y que son carísimos. Pero, si queremos una excelente embarcación a un buen precio, existe solamente una solución que se llama industrialización. Música Durante los años en los que se alcanzan, Alcanzó la máxima productividad, Cranky construía un yate nuevo cada dos horas y 42 minutos. Música En los cuatro establecimientos de producción reina una organización absoluta, equipamiento, componentes y personas que realizan un ciclo productivo cuya precisión es comparable con la de un cronógrafo suizo. Música No por nada están cerca de Suiza, que está detrás de aquellas montañas. Música Es como si esta magnífica casa estuviera siempre sometida a terremotos y además está ubicada en un ambiente salino, que como bien sabemos es más hostil para las instalaciones. Por estos motivos, una embarcación es uno de los productos más complejos para realizar. Es realmente difícil construirla. Son necesarios muchísimos componentes y se debe ensamblar rápidamente o si no, los costos aumentan demasiado. Es decir, que el secreto es ahorrar tiempo con un ciclo productivo de altísima eficiencia. Música Para realizar una embarcación, se parte de los moldes que son la base. De estos depende la fuerza, la seguridad y la estética. Es por ello que Cranky cuida maniáticamente los moldes, conservándolos en ambientes con temperatura controlada y protegidos del polvo. Música No es necesario contemplar solamente la belleza de las embarcaciones, sino descubrir si han sido construidas perfectamente. Música Las piezas de tejido de todos los modelos están aquí, listas para ser extendidas en los moldes y dar origen a las embarcaciones. Pero, ¿de dónde llegan estos tejidos? Música De las maquinarias de corte, aquí se cortan todos los tejidos, no solamente las tapicerías, sino también la fibra de vidrio que sirve para construir la embarcación. Música De esta maquinaria salen todos los tejidos para todos los modelos y para no detener nunca la producción, tienen otra. Música La resina se prepara y aplica de modo automático, con un control constante de la cantidad, de la temperatura y del catalizador. Esta máquina ha sido construida específicamente para Cranky y cuentan con una en cada establecimiento. Algunas partes son construidas en cambio con maquinaria maniobradas manualmente. Música Un sistema automático distribuye la cantidad de resinas y de fibras exactamente como está indicado en el manual de construcción. Música En el molde se extienden las fibras de vidrio y la resina para formar el casco, la cubierta y los demás elementos de construcción. Música Es importantísimo que el proceso de catálisis de la resina se realice a temperaturas y niveles de humedad controlada. Y aquí cuentan con un colosal sistema de condicionamiento que crea las condiciones ideales. Música Piensen que en este enorme ambiente se cambia el aire 44 veces cada hora, para que sea el más saludable posible para los trabajadores. Música La red de refuerzo del casco es muy densa y tiene además las saetas que enlazan el espejo. En definitiva, la fortaleza estructural es evidente. Música Han sido realizadas siguiendo una secuencia, respetando exactamente los tiempos previstos para cada proceso y el intervalo para el inicio del proceso sucesivo. Música Después de algunos días que son necesarios para consolidar la moldura, el casco se extrae. Es un momento que resulta siempre emocionante, a pesar de que no existen dudas sobre el resultado perfecto del producto. Música Y así ha nacido una nueva embarcación, recién extraída del molde. Y como ha sido realizada con gran precisión, con los procedimientos exactos, mírenla, es perfecta. El casco es brillantísimo. No hay necesidad de retocarla o de mandarla a la carrocería para agregarle estuco y pintura. Así está bien, o mejor dicho, así es perfecta. Música Y ahora veamos si la han construido realmente bien. Normalmente uso el sonómetro. En cambio, hoy usaré instrumentos un poco diferentes. Podemos comenzar verificando el abrillantado del gel coat. 99 glos. El nivel máximo es 100. Es fantástico. Música Ahora verificamos la fuerza, la resistencia. Música Más de 50 short. Y pensar que para tener un buen producto, es suficiente superar los 35 short. Música Y ahora hagamos una especie de radiografía de la carena usando los ultrasonidos. Música Los instrumentos han demostrado que el nivel de abrillantamiento, dureza y firmeza son excelentes. Y ahora podemos pasar a la siguiente fase. Música Estas dos fresadoras están realizando todas las perforaciones necesarias en la embarcación. Las que se necesitan para instalar el toldo, para el sistema de aire acondicionado, incluso para los accesorios extra en la cabina del capitán. La construcción de la embarcación prosigue con la instalación de los equipos y del mobiliario. Música Es por ello que es necesario contar con un almacén enorme. Una parte de estos miles de componentes provienen de otras empresas y los demás son producidos por Cranky. Miren cómo funciona. Un operador y una computadora preparan todo el material necesario para la construcción de un modelo determinado y lo colocan en una plataforma transportadora. Y este luego será transportado a la cadena de montaje. Debe estar todo, incluso el tornillo más pequeño. Este proceso es normal en la industria automovilística, pero es una cosa rara en el sector náutico. Música 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 La cubierta y el casco son montados separadamente, en modo tal que los técnicos puedan trabajar con mayor comodidad y por ello con mayor precisión. Luego se produce el acoplamiento de las dos partes. Es una operación delicada, pero parece un juego para los dependientes del Cranky. Música Música Del funcionamiento de las maquinarias depende en gran parte la seguridad de la embarcación y el placer de usarla. Es por ello que Cranky prefiere realizarlas aquí completamente, al interno de su establecimiento. Música No terminaría nunca este reportaje si tuviera que mostrarles todos los detalles de la embarcación, pero hay algo que quiero mostrarles. Este es un tubo que sirve para transportar el combustible al motor y en algunos puntos debe doblarse. Así. No, no está bien. Aquí la sección se ha reducido, pasa menos combustible y el motor no rinde al máximo. En cambio, Cranky los hace de esta manera. Música Incluso en las curvas de sección, La sección permanece sin variaciones y permite que pase la cantidad exacta de combustible. Música En esta sección se preparan los sistemas eléctricos. Cuentan con maquinarias que cortan los cables a la longitud exacta, los pelan sin tocar el cobre, los conectan con el conector correspondiente y luego escriben encima para qué cosa sirve ese cable. Así cualquier electricista en todo el mundo puede entender fácilmente el sistema. Música Pero esto no es todo. Cranky para optimizar los costos compra enormes rollos de cables eléctricos y gracias a estas maquinarias los aprovecha de la forma más eficiente. Los descartes son mínimos e incluso estos no se desperdician porque el plástico y el cobre son reciclados. Música Lo mismo sucede con otros materiales, como por ejemplo con todas las tuberías. Música Esto significa que no desperdician su dinero, o mejor dicho, nuestro dinero, el dinero que utilizamos para comprar sus embarcaciones. Música Los muebles han sido preparados y acabados en la carpintería, con maquinarias que cuentan con controles numéricos que los han hecho perfectos y como aquí todo es preciso al milímetro, cuando se montan no es necesario realizar ningún retoque posteriormente y de hecho alrededor no se encuentra ni un poco de acerrín. Música Son fijados con perfiles extruidos de aluminio realizados para tal fin. Algunos tienen incluso la forma del logo Cranky. Son montados siguiendo moldes que impiden errores al momento de colocarlos. En el centro de estudios no se proyecta solamente la embarcación, sino también todos los métodos que serán utilizados para producirla. Los ingenieros desarrollan las matemáticas para las fresadoras de los moldes y también para los moldes de posicionamiento de los muebles y los que son necesarios para la realización de los elementos mecánicos, con una precisión incomparable. Música El uso de la madera como un material estructural al interno del astillero Cranky ha desaparecido. Ha sido reemplazada por nuevos productos, ligeros, fuertes y que no absorben la humedad, por lo que no se podrá corroer. Música Las partes de acero son producidas por otras empresas, pero el abrillantamiento es realizado en el establecimiento con una máquina enorme y automática, Cranky prefiere efectuar directamente esta operación para tener un mejor control de calidad. Música Es realmente difícil sincronizar todas las elaboraciones, pero es necesario hacerlo, porque si no, toda la inversión que se ha gastado para construir estos sistemas automáticos se perdería. Música Lamentablemente no puedo contarles todos los secretos, por obvias razones de reserva, pero quiero mostrarles algo especial. Han utilizado los mismos adhesivos estructurales que se utilizan en los automóviles de la Fórmula 1 para adherir naturalmente los componentes más importantes en esta sala de máquinas. Música Una vez que todo ha sido instalado, no queda más que ensamblar el casco y la cubierta. La embarcación está lista. ¿La quieren de otro color? Les muestro la cabina de pintura. Música Aquí se pueden pintar embarcaciones con una longitud de 24 metros e incluso más grandes. El sistema robotizado es tan perfecto que la pintura termina solamente la embarcación. Todo el espacio alrededor permanece perfectamente limpio. La embarcación está terminada y lista para ser enviada a quien sabe a qué parte del mundo. Pero antes de partir, todo tiene que ser debidamente probado aquí, en el establecimiento Cranky, en el tanque de prueba. Música 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 Cranky tiene cuatro establecimientos. De producción, todos en el norte de Italia, cerca del lago de Como, uno en Piantedo, que es la sede histórica de la empresa, otro en Cólico y en Rógolo, para embarcaciones de hasta 80 pies de longitud. Además tiene dos plantas en la provincia de Udine, en San Giorgio de Inogaro. En uno se producen las unidades más pequeñas y en el otro se completa el ensamblaje de los yates más grandes, montando las partes que impedirían transportar la embarcación. En San Giorgio de Inogaro se encuentran además el muelle privado y el Marine Test Center Italo-Mozino, donde se pueden probar todas las embarcaciones Cranky los 365 días del año, incluso durante los días feriados. Como han podido ver, es realmente difícil construir una embarcación, sobre todo una embarcación de óptima calidad. Cranky es realmente un grande, y no me refiero a las dimensiones o a la cantidad de los modelos producidos, sino a la organización de la empresa, a los procesos de producción, que junto a los proyectos y a los materiales, son la base de la calidad, de la durabilidad y de la seguridad.